Bueno, yo traigo un mensaje, espero trabajen ustedes como están trabajando en mí. Es un mensaje un poquito difícil, difícil podemos decirlo por lo que es el tema. El tema se llama ¿Cómo hacerle enfrente al no? Porque todo el mundo nos enojamos, ¿verdad? Y no hay quien no se enoje. Bueno, abra sus Biblias en Efesios 4, capítulo 4, versículos del 25 al 32. Y dice la palabra de Dios. Por eso, desechando la mentira, habla verdad cada uno por su propio, porque somos miembros los unos de vosotros. Aeraos, pero no pequees. No se ponga el sol sobre vuestro renojo. Si deis lugar al diablo, el que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad, necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no tristecáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, lintería, maledicencia y toda malicia. Antes de ser bondadosos unos con nosotros, misericordiosos, perdonados unos a nosotros como Dios también nos perdonó a vosotros. En Cristo. Amén. La medida de una persona es el tamaño de los que nos hace enojar. Cada persona, depende, si una pequeña cosa te hace enojar, es porque eres pequeño, ¿verdad? No puedes, no aguantas nada. Para uno, cuando tú algo te hagas enojar, tienes que enojar. Será algo grande, para que en verdad uno se puede enojar. Todos nos enojamos, todos nos enojamos, hasta el propio Dios se enojó. Vamos a leer el significado de enojar, para que tengamos idea de cuál es el sentimiento. Enojar. Fuerte sentimiento de intenso disgusto, hostilidad o indignación como resultado de una amenaza real o imaginaria. Un insulto, frustración o injusticia hacia ustedes mismos u otros seres humanos, seres importantes para ustedes. Porque nadie se enoja por alguien que no nos importa, que no es nuestro ser, algún familiar o algo. Sino, tiene que ser alguien de nuestra mujer para no enojarme. ¿Qué es lo que vale? ¿A qué no vamos a enojar? Sino que hay cosas que no valen la pena de enojarnos. Para hacernos enojar, alguien tiene que hacer algo muy malo o a la misma cosa un comentario para hacernos enojar. ¿Qué se necesita para hacernos enojar? ¿Qué debe ocurrir cuando estamos enojados? Y al encolcarnos enojados, ¿qué debemos hacer al espejo? De eso vamos a, como voy a hablar hoy noche. Porque la mía nos dice que el enojo es pecado. Pecado es cómo vamos a reaccionar contra el enojo. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué? Para que sea pecado. Sujérete o qué. En la Biblia nos damos cuenta que Dios estuvo enojado más que en el conjunto de todas las personas, de todas las personas que hay en la Biblia, Dios se enojó. Él se enojó, le ganó a todos, se enojó. Se enojó hasta con sus hijos, como con Salomón, con Arón. Con Salomón cuando, como dice en 1 de Reyes, 2, 9, y se enojó que hubiera contra Salomón por cuando su corazón había apartado de probar a Dios de Israel. Dios se enojó. O sea, ve, el enojo es muy importante en los ojos de Dios. O sea, tiene que ser muy importante en nuestra vida también. De cómo podernos hacer el frente al enojo. El punto número uno para cómo poder hacer frente al enojo es confesar el enojo. Para uno estar enojado uno tiene que decir, bueno, ¿y usted por qué estoy enojado? ¿Verdad? Todo el mundo se enoja. ¿Por qué estoy enojado? ¿Verdad? Entonces ese es el primer punto número uno. Tenemos que confesar el enojo. Mientras negamos y aceptamos, o sea, tenemos que decir, ok, sí, estoy enojado. Confesarlo y decirlo, estoy enojado. ¿Por qué? Confesar el por qué estoy enojado. Mientras se llegue el enojo nos vamos a sentir reprimidos. Si decimos, oh, no, yo no estoy enojado. Y la persona te dice, porque a mí me pasa, me dicen, tú estás enojado, pero yo no estoy enojado. Al contrario, más uno se va, tu nivel de enojo, más se te sube. Se te sube a la cabeza y no. Se te sube el enojo. Entonces, si no lo confesamos, nos va a hacer sentir infelices. Nos vamos a sentir infelices y nos va a dar ya nuestra vida de siempre estar enojado. No, ustedes no, ¿quién no conoce personas que siempre están enojados? Por ejemplo, mi gente. Mi gente no es que siempre está enojado, pero digamos el 85% de las veces que llega al trabajo está enojado. Entonces, no, está enojado. A veces, no, o sea, es tanto que siempre está enojado, cuando está de buena, a decir, oh, este mismo, le dieron dinero, le dieron dinero, le dieron dinero, le dieron trabajo, porque está de buena. Si no, está enojado, está enojado. Entonces, también sucedió algo con él. Yo tuve una discusión por teléfono, no con infelices, por teléfono. Yo le dité, me lo metan. Y era, es increíble, porque como es el diablo, el diablo es el que te ataca en todos lados. Era un miércoles de ayuno. Yo estoy, digamos, los hombres comenzaron que estábamos salinando. Estaban por ahí como a las 11, 11 y media, yo no había comido, yo no había comido, entonces él me llama. Y entonces, yo tratando, pues estoy enojada, tranquilo, y eso me llama, me empieza a decir. Bueno, yo te dije que quisiera hacer esto. Y yo, pero, ¿tú no dijiste eso? Sí, pero yo te dije. Y me empezó a entrar, yo le empecé a ver el tal, yo le dije. Cuando él llegó, me dice, ¿tú me acordaste el teléfono? Le dité, yo te acuerdo, estaba gritando, me estaba gritando. Entonces, no, no, ya, tú sabes. Pero tú me acordaste el teléfono. Yo en ese momento le dije, yo voy a decir algo, agarras tus cosas y media. Y yo le dije, mira, me estoy por el teléfono. Disculpa, porque te detente, pero pasa que, tú sabes, tú no dijiste lo que es. O sea, y él dijo, bueno, entonces yo estoy loco. Le digo que, tú tienes razón, tú dijiste, pasó. Así como el diablo atacó a uno, Dios también le da la victoria. Y nosotros ya estamos en su casa, y está con su esposa, estamos trabajando en su casa, y su esposa le dice. Entonces, tú ves, tú no dijiste eso. Bien, sí, yo le dije, no, tú no lo dijiste. Y él me dijo, bueno, yo le dije, yo no soy el único. Él me dijo, yo no soy el único. Y él se me fue viendo así, su esposa se quedó viendo el más salido. Entonces, ahí es cuando Dios nos da la victoria. En situaciones así. Pero es el pecado, no, 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 enojarnos y el pecado, que el pecado es el maldecín, la ira y todo eso. Punto número dos para hacer frente al pecado. Identificar de dónde viene el pecado. De dónde viene el enojo, disculpa. Su origen, por qué nos enojamos, de dónde, qué estamos haciendo, qué nos llevó a enojarnos. En dónde empieza, o sea, en qué palabras, qué te dijeron, que la persona que te dijo, que te hace enojar. O sea, hay que primero ponernos a pensar la situación también que la persona está. Y qué ocurrió en tu vida para que te enojes. O sea, a veces uno no se enoja por lo que te hace, sino a veces uno ya está, ya viene un poquito perdido. De algún lado, o sea, cuando te tocan por aquí, te... Es una cosa pequeña, pero que no. Tienes que aprender a identificar y no tratar de separar, por ejemplo, la familia del trabajo. A mí me pasaba mucho que en el trabajo yo peleaba y llegaba a la casa y entonces le decía una de las calles. Y yo no me necesitaba niña, pero sí le le rozaban, entonces le decía, bueno, es que tú, maldita. Hasta que aprendí a decirle eso. Hasta que aprendí, entonces ya ella entendió que cuando yo llegaba enojado, déjame aquí unos minutos, venga la que se me bajen, entonces ya se me va de enojo. Pero ahora ya estoy tratando de dejar eso jugar fuera. Y salgo del trabajo y ya cuando veo camino a la casa me olvido del trabajo, me olvido del jefe, de los muchachos que me hacen caso de esto y trato de llegar a mi casa, estar con mi familia, de disfrutar un momento de la casa. Porque si no se la pasa, no pago, todo el tiempo piense, eso es muy difícil. Y estoy tratando del trabajo ya de no enojarme, de no, de no, de todo el mundo nos enojamos, o sea, no es que nadie se no, hay que tratar, pero estoy tratando de no enojarme por pequeñas cosas. Ya aprendí de no enojarme, por ejemplo, de, si yo le digo a una persona hacer esto, entonces no lo hace, me enojo, me enojaba, a ver, déjame hacerlo para mí. ¿Pas qué modo de acordar lo que yo puedo hacer? Entonces así tenemos que hacer todo, o sea, para que esta tarde siga ahí. ¿Cómo que es el momento? Hacer que no, que el que no nos enojemos, ¿cómo se le dice la palabra? Impedir que nos enojemos, hacerlo, o sea, para no llegar a una discusión. Punto número tres. El punto número tres es proponernos en nuestros corazones, hacerle frente rápidamente. Porque de lo contrario vamos a dejar que el diablo sea poder de enojo, sea grande y nos va a llevar a picar. De ahí nos lleva al punto número cuatro, o sea, proponernos en nuestros corazones, hacerle frente rápidamente. Si ya sabemos que nos enojamos, trata de resolver esa situación. Si te enojaste por, con un hermano de iglesia, trata de, hermano, discúlpame, la verdad está de ser sumiso, ya nos hablaba mucho de eso, de, tú sabes, de tratar de ver el problema, para confrontarlo rápidamente, porque si no, se alarga. Si hay que tener, si, si, un enojo y un problema, los enojos vienen de los problemas. El problema se da, se trata de no enojarse. Punto número cuatro. No pecar. Es muy difícil este punto, pero si Jesús lo logró vencerlo, ¿por qué nosotros no? El pastor estaba hablando, estaba hablando, estaba hablando de la santa cena de que Dios fue tentado en todo, y no pegó, y no pegó, intentamos todo de carne como nosotros, como los, 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 los hombres, nosotros los hombres, nosotros los seres humanos. Ahora, eh, 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 ¿ustedes qué creen que, 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 que Jesús, eh, no se enojó cuando, cuando, cuando lo, lo, lo llevaban cargando la cruz y le pegaban y le escupían, o sea, yo no sé que hubiese hecho, yo ahí mismo, o sea, el que se lo hago encima, mucha gente puede decir, yo me lo hago encima, ¿ustedes creen que Jesús no se enojó cuando le empezaron a picotear, le empezaron a, cuando lo colgaban, le decían de su Dios, y él, él tenía el poder, él tenía el poder de decirle al Padre, destruyelos ahí mismo, pero sin encambio, ¿qué palabra salió de su boca? Padre, perdónanos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, si él, si él, lo glomeró a enojarse, ¿por qué no, nosotros no se enojó? O sea, no, no, no hace, él estaba en mal, pero no peca, digamos, no peca, ¿por qué? De uno, todavía dicen, ah, de uno va, ah, ya se le avienta uno, lo maldice, se le va a ir a uno, golpea el otro, y entonces ya eso, ya, ya de uno, está pegando. Punto número 5. Hacer una pausa. Cuando nos hacen enojar, debemos visualizar en nuestra cabeza un stop sign, como cuando viene manejado en un stop sign, ¿qué te dice? Parar. Entonces, cuando te están, te están ahí como, ya te estás enojando, para, para, porque por lo contrario, si uno va a contestar, porque una reacción rápida nos hace decir lo incorrecto y hacer algo indebido, o sea, deja, deja a la persona que termine lo que te está diciendo y, y, y analiza lo que te está diciendo porque significa, y deja lo que termine para ya poder, o sea, tú mismo analizar, y te vamos a dejar que termine para poder responder como, como seguidores de Cristo. Salmo 103, vamos a ver, en Salmo 103, versículo, no, el capítulo 8. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente se va, lento para la ira y grande misericordia.